Hay que guarra que quiere que se la meta Mira como es Mira la Le está provocando Te estoy grabando No me grabes A mi no me grabes Aquí me han dado perros chaval No se van a hacer nada Se lo van a chivar Mira Está levantando la pata Quieta chico Y el otro también la ha levantado Serán gais No me grabes Ahora viene una perreja y se pelea